Oh, mi Cristo La que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomar la que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor No, 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 no Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Aleluya Te damos gracias Señor Por el sacrificio de la cruz Bendito eres Padre La cruz de la cruz Si no hubiera sido por el Señor Capítulo 2 GINES